Nos vestimos de fiesta para presentar las tendencias de sol y luna y de paso saludar a una de sus propietarias, la señora Estela Maidana, que este 30 está de cumpleaños. Vestidos cortos y largos, todos los estilos y modelos, todas las texturas, en impecables lisos y vibrantes estampados. Esta es la propuesta para una noche especial y es para que la disfrutes. En imágenes, un vestido de satén arrasado con spandex, en el que se destaca el bustier armado con ballenitas tipo corset. La falda, muy original, se define por la profusión de voladitos bien armados. Los accesorios de moda tienen como denominador común el trabajo de piedras aurora boreal que le otorgan un brillo especial. En los pies, zapatos boca de pez con capellada de víbora, doble plataforma con glitter plateado y tacos muy altos revestidos en glitter multicolor. Vemos ahora un diseño largo de un solo hombro confeccionado en gasa sublimada, compartiendo tonalidades peltre, natural y negro. El bustier es de microtool negro y remata en un lazo de satén. Piedras aurora boreal y cristal de roca para los aros, pulsera y anillo. En los pies, sandalias de doble plataforma con tiras drapeadas en la capellada. Otro diseño largo combinando encaje elastizado negro y gasa sublimada en tonalidades fucsias verdes y rojas. Es un vestido muy sensual, viene al cuerpo de un solo hombro con volados que se presentan en cascada. Los aros con pasamanería son muy vintage, en tanto en los pies se lucen zapatos boca de pez forrados en encaje negro. En la última pasada, Verónica Abregainz desfila una creación de gran suare de corte sirena realizada en chantun color magenta. Presenta un solo hombro en el que se destaca un moño chato que remata en hebilla de strass, además de la cola cortada en tres capas de volados. Los accesorios de moda, aros, brazalete y anillo exhiben strass en perfecto composé. En los pies, zapatos boca de pez totalmente recubiertos en glitter. Esperamos que hayan disfrutado de esta presentación.